El Consejo Nacional Electoral aplazó la votación de la ponencia que pide formular pliego de cargos al presidente de la República, Gustavo Petro, en calidad de candidato por presuntamente haber violado los topes de la campaña Petro Presidente. La magistrada Alba Lucía Velázquez solicitó la rotación del expediente y tendrá hasta el 30 de septiembre. Jimena, usted tiene más detalles. Adelante. Ana María y televidentes, muy buenas tardes. Pues efectivamente el Consejo Nacional Electoral aplazó la votación de esta ponencia que solicita formular pliego de cargos al presidente de la República, Gustavo Petro, en calidad de candidato y a quien se desempeñó como su gerente de campaña, Ricardo Roa, y hoy presidente de Ecopetrol. Esto por presuntamente haber violado los topes electorales, pues fueron cerca de tres horas donde estuvo reunida la sala plena del Consejo Nacional Electoral y la magistrada Alba Lucía Velázquez solicitó la rotación del expediente, esto teniendo en cuenta que se encontraba incapacitada. Pues así las cosas, tendrá un plazo de ocho días hábiles para estudiar este expediente y se espera que esta jornada se retome el próximo 30 de septiembre. Por cerca de tres horas y con un amplio esquema de seguridad, estuvieron reunidos los magistrados del Consejo Nacional Electoral en sala plena para definir el futuro de la investigación de la campaña Petro Presidente. Pero aplazaron la decisión porque la magistrada Alba Lucía Velázquez, cercana al pacto histórico, pidió que rotaran el expediente, teniendo en cuenta que estaba incapacitada. Durante la jornada, el órgano electoral negó el recurso presentado por la defensa del alto mandatario. Se negó la solicitud de suspensión fundamentada en la petición de nulidad y aclaración presentada por la defensa de la campaña ante el Consejo de Estado en el marco de la decisión que resolvió el conflicto de competencias. Agregó que durante la sesión radicaron un escrito de acusación en que no reúne los requisitos legales, por lo cual solicitarán que lo ajusten. En la sala plena también negaron el reintegro del magistrado Altos Vaquero, quien realizó la solicitud basada en la decisión de la Corte Constitucional. Y al debido proceso. Esto por cuanto el Consejo de Estado, según la Corte Constitucional, pues escogió la tesis más restrictiva para verificar los requisitos de los 15 años para ser magistrado del Consejo Nacional Electoral, como lo se refiere el artículo 264 y 232 de nuestra Constitución. El próximo 30 de septiembre la sala plena podría votar la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, que solicita abrir investigación formal en la campaña Petro Presidente y formular cargos al jefe de Estado Gustavo Petro y a su entonces gerente de campaña, hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.